El naranjo, la comunidad de naranjos, que se ven aquí, se ven presidos todavía. Con las maracas. Los chimpancigos están presentes. Ahora sí, los paisanos de chimpancigos. ¡A ver! ¡Llegaron los de Chilpo! Bienvenidos nuevamente, amigos de la colonia Rubén Mora, con chimpancigos. El chimpancigo está presente en el anuncio de la feria 2023. Saludo con mucho aprecio a uno de los chacololeros pequeños que vienen en casa. La batalla de los viejos de los chocos de la ciudad. ¡Vena de Gloró! Es la matanza de la creencia. La entretenida de las opciones. Los movimientos en la casa. Pero lo que hacemos, con la arena de esta transición. y todos nosotros nos sentimos contentos con estos sonidos la danza de los tiempos del Señor Cristo de Danza la danza de los chinamecas la danza de los chinamecas era nada más la danza de los chinamecas aquí está la danza de los chinamecas vamos a probar ese mezcalito tan rico de los mejores mezcalos de guerrero le podemos presumir de la tierra de Coatzlahuaca de nada más también tienen sus tlacoloreos la danza de los chinamecas la danza de los chinamecas la danza de los chinamecas de los chinamecas de los chinamecas la danza de los chinamecas la danza de los chinamecas A veces bailan bonito, pero aquí se resbalan los caballos. Son bastantes caballos, ¿eh? Nada más se te pone cómo anda bailando. Con sus hermosos caballos, este anuncio, este anuncio de la Feria 2023. Recordemos que nuestra Feria inicia desde el día 16 de junio hasta el 12 de agosto, donde esperamos a todos y cada uno de ustedes a disfrutar de maravillosos momentos culturales, pero sobre todo los de momentos de religiosidad y de fe, que hoy, hoy, hoy es nuestra en honor a nuestra abuelita señora Salomón. ¿Ya vas a cargar o cargar? Bueno, qué bonitos ejemplares, ¿verdad? Se encargan los pilotes que les hace bailar y que muestran esos cuerpos tan bonitos. Nuevamente, la danza de nuestra congelo de la familia Sola Salomón, de la barrio de San Francisco, la ciudad de Chupas, que les son los benditos en este paseo, a este anuncio, la feira de la abuelita señora Santana dos. Y vuelvo a mi comentario, que próximamente estaremos celebrando, hace 30 años, el famoso partido de Santa Ana, y sin día, su cuerpo de la Ocenaeros son las que comenzaron, que va a pasar a su situación en la congelo de ideas, y la bandera de la granada, y es de unos tristones, y al ritmo de la música, de esas que dice que se tocaba a David y Two-Hongos, danza, y después de aquí, se cierra en la alsoción de la corona, se equivoca el huevo, ¡Presente, espectacular! Los girasoles, si traen su girasol en el sombrero, no vamos para girar. Los tecuanes, la danza de los tecuanes. Un abrazo, por supuesto, que giran los rodillos y reciben... Nada más el sombrero. Nada más a Katia también. Bueno, continuamos con la narración de los... Esta danza de los tecuanes es... Un sombrero es para el sol, ¿no? Ajá, güey. Si veis, esta danza es reciente. Tendrá un ángel sacarril que empezará a territorio temor nacional. Es originaria del estado de Puebla. Oye, esta danza es del estado de Puebla originaria. El intercambio cultural, este trae salami para los tecuanes. Los tecuanes, los tecuanes. ¿De dónde vienen, camarada? De aquí, de... Este mezcal es de Puebla. Y de Puebla. Y de Puebla. Ah, de Puebla. Mezcal 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 de Puebla. Y ahora tenemos la danza que está rescatada por nuestro jovencito Diego Guzmán. Es de Puebla. Es de Puebla. De Puebla, Puebla. Muchas gracias, amigo. Mezcal de Puebla. Mezcal de Puebla no nos queda mal, ¿no? Está muy bueno. Pero estoy fortalecido porque ya hay la danza de los viejos. Por la diferencia de que ya le pusieron el toque propio hacia un hospital, porque los personajes ya no se ven, ya no se ven la luna de los pimenta, sino que ya le dan también los movimientos de los personajes. El primero de ahí, ya hay que tener apoyo por el sentaje, como se puede salir a decir sus trajes. Estamos en la casa donde están dando la botana, mira nada más. Cómo están la gente aquí, todos activos, trabajando con la botana. Ya saben que yo soy muy chingoso. Me gusta entrar hasta la cocina. El día de ayer que estuvimos aquí, estábamos justamente y luego todos preparan esta. La barbacoa. Ahí van los platotes. Y la banda ya está muy fortaleando.